La conexión en directo desde Madrid con nuestro movilero de lujo, Lagarto, muy buen día. Hola, muchachos, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Nos vemos desde aquí en Madrid, desde Madrid. Estamos en la Plaza de la Ópera, en la Plaza de Oriente, tratando de armar las valijas porque lamentablemente mañana se nos termina el dulce y tenemos que volver a Madrid. Todo muy lindo por aquí, la verdad que fantástico. El lunes, a ver, el martes por la noche, estuvimos viendo España-Francia, un encuentro muy lindo en el Calderón, disfrutando un poco de... ...muy lindo, la verdad que está todo muy caro para nosotros, muy costoso. Se nota en el ánimo de la gente que están atravesando momentos muy difíciles. Bueno, en fin, donde hasta España-Madrid sigue siendo un polo turístico por excelencia. Lo que les voy a mostrar, para que vean un poquitito más, esta es la ventana del hotel donde nosotros estamos parando y lo que ven allí es el teatro de la ópera, la plaza de Oriente y un poco el movimiento de esta hora, que es la hora donde está dedicada a la comida, con los pinchos y las tapas a esta hora. ¿Cómo estamos llegando? ¿Tenemos alguna dificultad? Sí, un poquitito nada más, pero que tiene que ver obviamente con la señal, pero se te entendió perfectamente todo. ¿Cuáles son los próximos pasos hacia ahí? ¿De ahí se quedan? ¿Qué van a hacer? Ya comieron, obviamente, y queda para la cena. Sí, queda nada más que para la cena y mañana a la noche ya retornamos a la mañana. Así que se termina el duro, se ha pasado muy rápido la semana, ha sido muy linda, muy bonita. La verdad es que Barcelona, hemos hecho unos recorridos muy lindos por Barcelona. Y siempre nos queda para visitar amigos. Anoche estuvimos con Tarcillano, una cena muy linda, con toda su familia. Aquí en la zona de Lavapiés, donde se reúne toda la nueva movida madrileña. Así que la estamos pasando muy bien. Hoy me queda visitar algunos amigos que tengo visitas pendientes y ya armar las fijas y volver para la Argentina. Les digo un gran abrazo para no sufrir con este enlace, simplemente para saludarlos y para testimoniar lo mucho que los extrañamos. Igualmente, se te extrañe mucho, a mí ya me quieren bajar de acá, pero no importa, quedate tranquilo, no lo hemos chocado todavía, nos reencontramos a la vuelta. Un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Está bien! Ahí está, ahí está. Para completar de la mejor manera esta recorrida por uno de los países más hermosos que tiene Europa, como es la querida España, ¿no? Ahí en Madrid. Muy bien, me voy a la cocina, hablamos con el lag y ya tenemos todo completo. Ya saben que vuelve. ¡Tú típico! ¡Voy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!